Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, que saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esa luna plateada, brille su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos también. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos aquí. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. ¡Juanuga! Gracias por ver el video.